La Delegada Municipal de Educación, María José Batista, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Empresas de Chiclana, entre ellos su presidente Antonio Junquera e integrantes de la empresa Educa, para explicar al colectivo empresarial las acciones que se están llevando a cabo con motivo del proyecto Chiclana Rompiendo Barreras. Un proyecto cuyo objetivo es la divulgación y sensibilización de la sociedad hacia las necesidades específicas de apoyo educativo en los niños, niñas y adolescentes. Se pretende empoderar a los tres entornos vitales de la infancia y adolescencia para su desarrollo. Estos son familia, escuela y sociedad general. Durante el encuentro que se ha celebrado en el CIMPI, los responsables del programa han explicado a los representantes del empresariado local las distintas medidas que se están llevando a cabo, entre ellas la campaña Negocios Amables. Una medida a través de la cual se llevará a cabo una campaña de información entre el empresariado y comercio local de las medidas que deben tomar para crear espacios accesibles para los menores con diversidad funcional. Desde la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Chiclana, ha mostrado su compromiso en difundir esta iniciativa entre sus asociados de cara a llegar al mayor número de empresas posible. Según datos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, un 9% de los menores escolarizados tienen necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, casi uno de cada diez. Dentro de esta categoría se engloba al alumnado con necesidades educativas especiales, al alumnado con altas capacidades intelectuales, al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y al alumnado que precisa actuaciones de carácter compensatorio.